¿Qué es el stand de la Feria del Libro? Vamos a poner un stand de la Feria del Libro este año y la idea principal es intercambiar los libros que tenemos ya por otros libros como se venía haciendo habitualmente en el stand de las juventudes y este año lo que incorporamos como novedad es el intercambio de libros por objetos que necesitan alguna asociación en concreto con la que hemos querido colaborar este año Las dos asociaciones que hemos confirmado ya sobre seguro son Arconatura y Cavias que es la asociación de fibromialgia de aquí de la ciudad Hay aportaciones de todos los compañeros, de todos los afiliados también el intercambio en estos años atrás de libros por otros hemos conseguido tener, creo que son más de 593 libros para el stand de este año Hay todas las categorías, infantil, historia, tenemos muchos libros de historia y bueno, la verdad que es que hay de todo, hay muchísimos libros ¿Y qué es lo que se pide? Sí, para Arconatura lo que se pide son mantas, productos de limpieza, lejías, estropajos, fregonas piensos, collares, esterilizantes, bueno, lo que necesitan, lo que vienen reclamando desde hace ya unos años es lo que vamos a intentar intercambiar por los libros que tenemos esos objetos para Arconatura y para la asociación de fibromialgia para cavias materiales de oficina, para hacer manualidades cualquier bote de pintura que tenga, aunque esté medio pero que ya no lo vayan a utilizar más, que ellos sí que puedan reutilizarlo y cualquier objeto que sirva para hacer manualidades lápices, bolígrafos, rotuladores, ceras, pinceles, no sé cualquier cosa que se puede intercambiar, que esté en condiciones de poder ser intercambiado ¿Esto se ha hecho antes ya? No, esta es la novedad que incorporamos este año nueva el tema de cambiar los libros por objetos, por cosas que necesitan las asociaciones también queremos intercambiarlo por comida y por ropa queremos donarlo al banco de alimentos de aquí de la ciudad y bueno, a la gente que necesita, sobre todo, ropa que esté en condiciones igual que sea de invierno, de verano y alimentos, bueno, por eso ayudar un poco a la sociedad, ayudar un poco a las asociaciones que están necesitando recursos y si podemos aportar nosotros con el intercambio de libros por objetos pues ha sido la finalidad de este año